increíbles en temas de liderazgo, de gestión, de comunicación, encuentros virtuales y también presenciales de comunidad que son espacios para crecer nuestra red, chapters de intereses, hay de todo, desde book club hasta correr, pasando por tecnología, y al final una red muy poderosa de mujeres profesionales en América Latina que nos conectamos, que nos acompañamos en nuestros desafíos de carrera y que creemos mucho en el poder de crecer juntas y crecer en compañía. Ese es un poco nuestro mantra de filosofía en Laboratoria Plaza. Así que por ahí los esperamos a las que todavía no nos conocen. De hecho, acá les dejo un QR, se pueden crear una cuenta, pueden explorar, pueden descubrir, navegar, y vamos a estar más que felices de tenerlas con nosotras en la membresía. Y luego un par de tips para nuestra sesión de hoy. Bueno, primero que la disfruten al máximo. Va a estar grabada, así que la van a poder ver después si quieren. Las invitamos a que prendan su cámara a las que puedan y tengan su micro apagado. Ya están aquí, ya se conectaron, sáquenle el jugo al espacio. Las invitamos también a usar un montón el chat, pueden ir dejando ahí sus preguntas, sus comentarios, sus ideas conforme avanza la sesión. Siéntanse totalmente libres de compartir en confianza. Este espacio es justamente para eso, para conectarnos y compartir juntas y aprender de nuestros speakers. Y también las invitamos a compartir sus aprendizajes. Eso siempre nos ayuda a que más mujeres nos conozcan y nos pueden etiquetar por ahí con lo que se lleven de esta sesión. Y ya con eso, quiero dar la bienvenida a nuestras dos grandes speakers de hoy. De hecho, es un Talks Plus muy especial para mí porque como emprendedora social me encanta traer a dos emprendedoras sociales más a compartir los desafíos y las cosas lindas de sus carreras. Bania es peruana y es un así ícono y referente del emprendimiento social en Perú. Gran inspiración para mí en laboratoria de hace muchos años. Ahora les va a contar un poquito más de ella y de su carrera. Y Fátima es mexicana. Y de hecho, comenzamos más o menos por la misma época con laboratoria, cuando laboratoria comenzaba en México también. Y Sam on Somewhere creo que también es un emprendimiento icónico que está teniendo un impacto increíble a nivel de diseño, de producto, de conectar artesanía mexicana con el mundo. Y también es un gran referente de emprendimiento social. Así que con eso voy a dejar de compartir mi pantalla. Y bueno, primero agradecerles a las dos por su tiempo, por estar acá. Y quería comenzar pidiéndoles que nos cuenten un poquito de ustedes. Si quieres, podemos comenzar contigo, Bania. Nos encantaría conocerte, muchas conocemos a Bania, la emprendedora, pero saber un poquito más de ti. ¿Quién eres? ¿Cómo ha sido tu recorrido, tu camino de vida? ¿Y cómo has llegado hasta donde estás hoy? Gracias, Mariana. A ver, yo siempre me presento como artista, como bailarina. Yo he sido bailarina desde que tengo uso de razón. Y la verdad es que luché mucho para poder destacar en Europa como bailarina, siendo peruana, siendo latinoamericana. Creo que siempre nos ha costado muchísimo destacar en estos rubros y lo logré. Me formé en Administración de Empresas también. Siempre me ha llamado muchísimo el tema de las microfinanzas y tema del empresariado. Y fundó una organización sin fines de lucro hace 20 años, con la finalidad de poder transformar vidas a través del arte. Entonces, en realidad, soy mamá. Soy mamá de tres. Tengo un esposo maravilloso. Tengo una asociación que está compuesta de tres ejes, en donde busco la sostenibilidad de ellos, a través de, digamos, espectáculos artísticos. Soy directora artística también. Me encargué de la dirección creativa y coreográfica de los Panamericanos. No sé si vieron los Panamericanos Lima 2019. Es un ejemplo de un poco de los trabajos que hacemos. Pero de lo que me siento más orgullosa es de haber podido generar una metodología muy innovadora de transformación social y personal a través del arte, que hoy día está siendo trasladada al Estado. Parece un milagro, pero eso está sucediendo. Tremendo milagro, sí. Sí, sí. La verdad es que... Y está siendo trasladada para que muchísimos, digamos, adolescentes, jóvenes puedan tener la oportunidad que han tenido los líderes que han pasado por nuestros programas, transformando sus vidas y cambiando el mindset y siendo los líderes emprendedores que son hoy día. Gracias a este sistema y esta metodología al cual entraron... Yo empecé a trabajar con chicos de calle, con chicos que bailaban en calle, hacían acrobacias en semáforos y empecé con eso. Ahora el sistema ha crecido muchísimo, etc. Y, bueno, se sostiene a través de una escuela de danza, a través de producciones, a través de distintas iniciativas y a través de los mismos emprendedores que hoy día están alrededor del mundo. Es un poco un resumen así. Ahí va. Pero sí, es eso. Mujer apasionada, con muchas ganas de transformar las cosas y contribuir a un mundo mejor. Gracias. Tania, no, y me saco el sombrero por 20 años, ¿no? 20 años no es poca cosa. Realmente son pocas las organizaciones que trascienden de esa manera, que logran sostenerse... Próximo año, 20 años. ...continuar su impacto. Así que te felicito por eso muchísimo. Un montón de perseverancia en la que ahora nos vas a contar. Y vamos contigo, Fátima. Cuéntanos un poquito más de ti también, cómo llegaste hasta donde estás hoy. Gracias, Mariana. Felicidades, Vania. Me encanta conocerte y escucharte, y escuchar lo que has logrado. Yo soy Fátima, soy mexicana, emprendedora cultural y social, y tengo una empresa que se llama Someone Somewhere, en la que contactamos a artesanos de diferentes comunidades indígenas con corporativos globales para transformar cadenas de valor y hacer productos que sean más amigables con el medio ambiente y que generen un positivo impacto social en las comunidades y en todas las personas que están involucradas en su creación. Empecé esta empresa junto con mis mejores amigos hace 14 años, y pues ha sido una experiencia de vida. Fue mi primer y ha sido mi único trabajo. Nunca tuve otra experiencia profesional antes que esto. Cuando digo que soy emprendedora cultural y social, no solo es por convicción, sino también porque así se llamó la carrera que estudié aquí en la Ciudad de México. Y en ese entonces no se hablaba tanto del emprendimiento como se hablaba hoy, pero justo el objetivo de esa carrera era venir a encontrar espacios para personas como tú o como yo que por medio de la cultura, del arte, o de querer resolver alguna problemática social, podíamos construir un modelo de negocio para hacerlo escalable y para cubrir a lo mejor algunos huecos en nuestros países que no estaban siendo cubiertos por el gobierno o la iniciativa pública. Y pues en eso he dedicado mis días los últimos 14 años de vida. Y pues bueno, ya les iré platicando un poco más del sube y baja, pero esa soy. Y eso es lo que hago. Se les ve, yo creo que se les ve a las dos, si dicen 20 años, 14 años, ¿a qué edad empezaron a emprender? A los 12 estaban comenzando los emprendimientos porque las dos súper jóvenes y habiendo empezado tan chicas, ¿no? Y quiero de hecho empezar con una primera pregunta entendiendo un poquito más ese recorrido. Yo creo que emprender es algo que, por un lado, es muy aspiracional, ¿no? Yo me acuerdo cuando tenía ganas de emprender y decía, pero ¿cómo empiezo? ¿Pero qué hago primero? O sea, se siente tan complejo. Y de hecho, cuando lo haces, te das cuenta que no estabas en lo equivocado, ¿no? Efectivamente, es complejo. No hay que aprender de todo, hay que empezar de cero, hay que armar un buen producto, hay que venderlo, hay que marketearlo, hay que construir una audiencia, hay que nosotras crecer como líderes. Y creo que es aún más complejo cuando lo hacemos en un espacio donde lo que hacemos toca la vida de las personas, ¿no? Nosotros, me acuerdo, en laboratoria siempre pensábamos, pucha, la cosa se ponía ruda, ojalá estuviésemos vendiendo Coca-Cola, ¿no? Que al final, pues, tú estás haciendo Coca-Cola, ya, da igual, ¿no? Pero cuando estás haciendo algo que realmente tiene un impacto y toca la vida de alguien más, te enfrentas a otro tipo de desafíos mucho más profundos. Entonces, de repente comenzamos contigo, Bania, que nos cuentes un poquito de ese camino, ¿no? ¿Qué ha sido lo más difícil? ¿Qué es lo que te ha permitido sostenerte en el tanto tiempo? ¿Qué has aprendido? Uf, qué buena pregunta. En realidad, claro, mis inicios fueron bastante accidentados porque yo me formé toda la vida, mi propósito fue ser bailarina clásica y ser la mejor bailarina clásica que yo pudiese ser. Y yo soy obsesa, ¿no? Entonces, yo tenía que saber ir adelante y, además, serlo. Y cuando llego a Europa, y me cuesta muchísimo llegar a tener un puesto en donde yo me pueda mantener y pueda vivir de esto y poder decirle a la gente en Perú, ven, ven, lo logré, ¿no? O sea, lo hice. Esto que decían que no se iba a poder hacer, que era imposible, que ninguna bailarina clásica podía destacar en Europa, cuando me logró convertir en primera bailarina en Inglaterra, en Irlanda, era como, oh, ¿no? Ya está, ¿no? Lo lograste. Y, bueno, ahí tenía, ¿qué? 23 años, ¿no? La carrera, por si acaso, de una bailarina clásica es bastante corta, ¿sí? O sea, no como clásica. Luego, en otros géneros, no. Pero ya había logrado como el sueño y, claro, cuando yo decido quedarme y emprender, estoy haciendo una locura. O sea, estoy realmente haciendo una locura. Estoy yendo contra toda la lógica común de la gente. Es como, a ver, esta niña se fue, ¿no? Ha hecho de todo para poder lograr salir adelante y cuando ya tiene lo que tanto quería, ahora quiere regresar al Perú, armar un emprendimiento social, este, cultural, sin tener un centavo, ¿no? Porque tampoco es que te vuelves millonario siendo bailarina. Entonces, o sea, era como, fue complicado. Y lo que creo que me sostiene y me sostiene hasta el día de hoy es saber escucharme. Poder, a ver, creo que la danza y haber estado tan compenetrada con mi corporalidad, con mi yo, hizo que el llamado fuera muy fuerte, ¿no? Era muy fuerte. Me dolía el estómago. Yo no podía seguir. Tenía que hacer esto. Era como, tenía que hacerlo. Y soy muy apasionada. Es como, ya. Entonces, claro, yo nunca decidí quedarme. Yo empecé por un mes posponiendo mi contrato allá. Luego el Circo del Sol me llama y me la pone más difícil y sigo posponiendo contratos. O sea, me llaman para Las Vegas para el primer rol y digo no. Entonces, a escondidas, porque no era ilógico si se lo contaba a alguien y me van a decir, estás completamente loca de empezar algo como lo que estás pensando. Y creo que lo segundo que voy a decir, porque lo primero es ese propósito, ese fuego que tenemos adentro. Yo siempre digo, hablo del plexo solar que está encima del ombligo y es lo que hierve acá, ¿no? Es ese superpoder y esas ganas, esa voluntad, esa cosa que te dices, mi will, ¿no? Lo que yo tengo que hacer esto. Eso, ¿no? Uno. Y dos, creo que es mucho la consecuencia, el ser consecuente, que es lo que siento que tanto nos falta en la región, ¿no? Políticos que son absolutamente no consecuentes. Entonces, siento que eso es lo que ha consolidado y la verdad, ¿no? Y mucha verdad. Mucha honestidad, mucho hablar, hablar desde la verdad, desde la pura esencia. Y creo que la co-creación con los mismos, los mismos chicos con los que conocí en ese momento, que eran 20, co-creamos lo que hoy es de uno. Lo creamos. Yo no creé, yo no llegué y dije, se hace así, esto, ni idea de lo que están haciendo. Y fue como un proceso, un proceso co-creativo con las personas que en ningún momento hubo esta verticalidad, jamás, ¿no? Que siento que muchos programas sociales cometen ese error, ¿no? Es como, ok, vamos a intervenir en tal área porque yo creo que falta educación, porque yo creo, ¿no? ¿No? Entonces, es como, oye, han preguntado qué es lo que necesitan. Entonces, creo que eso fue un pilar importante hasta el día de hoy y que han mantenido ese fuego y esas ganas, ¿no? Esas historias y esa consecuencia y esa verdad también en los resultados, ¿no? Y ver casos tan impactantes de tanta transformación es como, ¿cómo no seguir haciendo esto, ¿no? Creo que es un poco por ahí, no sé. Sí, ¿no? Te escucho y pienso en esos, esas intuiciones tan fuertes, esos sentimientos de que, de alguna manera, esto es lo que yo tengo que hacer, ¿no? Y ni siquiera estoy tan segura por qué, pero es un sentimiento bien profundo de que esto es lo que me corresponde en este momento y, pues, luego el coraje de hacerlo porque obviamente es un incierto, ¿no? Y deja un montón de cosas de lado, pero creo que ese coraje es algo que te caracteriza un montón y creo que es parte de ese éxito, ¿no? De haber podido continuar de una y otra vez a haber vuelto, haber vuelto a elegir, que es una de las cosas más complejas. Algo que quiero, solo cerrar, solo que estoy tomando un montón de tiempo, pero algo que dice Simon Sinek que me gusta mucho es, ¿no? El norte es uno, lo tienes claro, pero camiones hay miles, hay millones de versiones en las que puedes ir, te puedes ir para acá, para allá, hay miles de formas de llegar ahí. Entonces, el objetivo es saber qué quieres, qué quieres ver, ¿no? Qué resultado necesitas, qué es lo que quisieras transformar o en qué quisieras estar o qué quisieras hacer o qué amarías estar haciendo y después hay un montón de vías. Entonces, siento que, en verdad, si acá puedo decir algo de un consejo es, yo he tomado 500, 1,800 vías, o sea, no ha sido nunca una sola, ¿no? Y siempre fue la forma cómo y ahí está lo que decías hace un momento, ¿no? ¿Dónde está el nicho? ¿Dónde está la oportunidad de negocio? ¿Dónde está ese lugar que falta, ¿no? ¿Dónde está esa estrategia que va a hacer que esto sea sostenible, que esto sea viable, ¿no? ¿Dónde está la mirada también realista? Porque hay que mirar realidad, nada más. Tú cuéntanos, Fatima, tu experiencia, ¿cómo ha sido? Pues, creo que ha sido muy parecida a la de Bania en totalmente otro sector y otra esfera, pero Bania me has hecho pensar muchísimo en una experiencia en la que me invitaron a dar clases de emprendimiento a niños de primaria en Chiapas, en el sur de México y yo decía, ¿qué va a entender un niño de primaria de emprendimiento, ¿no? ¿Cómo les explico el emprendimiento social? Y me parecía que era una etapa muy temprana y me acuerdo que la forma en la que lo conceptualicé y como se los expliqué es, un emprendedor social tiene dos características, por un lado, una problemática que le duele profundamente, o sea, algo que le hace chiquito el corazón y que cuando se enfrenta a eso se siente mal y siente este dolor físico en el cuerpo por vivir esa problemática, pero por otra parte tiene un súper poder porque es súper bueno en algo, ¿no? Es súper bueno en un deporte o es súper bueno tocando un instrumento musical o es súper bueno haciendo modelos de negocio o es súper bueno en X cosa y junta esos dos y ve cómo con ese súper poder puede contribuir a solucionar la problemática que le duele tanto y creo que tú representas esto 100% con lo que acabas de contar, ¿no? Y creo que en nuestro caso fue algo muy parecido. Nosotros tuvimos la experiencia de hacer voluntariado en comunidades indígenas en la Sierra Norte de Puebla cuando éramos adolescentes y nos voló la cabeza darnos cuenta que a dos horas de la puerta de nuestras casas vivimos en la Ciudad de México había comunidades que vivían con tales niveles de marginación con tanta precariedad y con mucha falta de acceso a cosas que a nosotros nos parecían que deberían de ser pues derechos humanos, ¿no? Entonces cuando vivimos eso dijimos ¿qué podemos hacer nosotros desde nuestra trinchera para colaborar y contribuir a que estas personas puedan acercarse a vivir nuevas oportunidades y puedan a partir de sus talentos y a partir del trabajo tan valioso que hacen vivir una mejor calidad de vida? Entonces mis socios y yo sin saberlo empezamos a crear este emprendimiento cuando empezamos nunca dijimos vamos a hacer una empresa y vamos a hacer este modelo de negocio y nos vemos así en 10 años ni en 15 sino que dijimos tenemos que entender muy bien la problemática que nosotros conocimos en un microcosmos en la sierra norte de Puebla pero que después estudiándola más y aprendiendo y viajando nos dimos cuenta que era una problemática que afecta a más de 300 millones de personas en el mundo y que es por la problemática de la falta de acceso para los productos artesanales que crean sobre todo mujeres en comunidades indígenas ¿no? Y entonces entendiendo esa problemática nos dimos cuenta que la artesanía es la segunda fuente de ingreso en el mundo en desarrollo la primera es la agricultura y esto hace mucho sentido porque pues los hombres se van al campo y las mujeres se quedan en casa cuidando a la familia pero además trabajando trabajando y que ese trabajo no se transforme directamente en ingreso no es porque no es por falta de ganas no es por falta de talento sino es simplemente porque hay una desconexión con el mercado entonces dijimos si nosotros podemos ser este puente y conectar ese trabajo con personas que estén dispuestos a comprarlas a los a precios justos y demás podemos mover la aguja en el mundo rural indígena y si podemos no crear oportunidades de trabajo sustitutas o mejor sino crear oportunidades de trabajo para personas que hoy no están económicamente activas y que está comprobado que pues las mujeres más del 90% del ingreso lo invierten en sus familias lo invierten en salud lo invierten en infraestructura para sus hogares entonces ese fue como tú dices Vania nuestro norte y sigue siendo nuestro norte hoy las formas han cambiado infinita o sea una infinidad de veces hemos probado diferentes canales hemos probado diferentes productos hemos cambiado este mucho la la forma pero el fondo de lo que es Someone Somewhere sigue siendo lo mismo cómo llevamos oportunidades de trabajo justo y constante a comunidades que carecen hoy de él y cómo lo hacemos cuidando el medio ambiente en cada etapa de la cadena de valor y Fátima y para seguir contigo porque te escucho y pienso en qué has hecho tú para estar bien y seguir ahí en este proceso porque puede ser bien agotador ¿no? cansa cansa un montón yo creo que en general las carreras cansan y a veces uno ve a los emprendedores emprendedoras y dice ah no ellos no porque es suyo pero en verdad cansa un montón también ¿no? y a veces te preguntas y te cuestionas si es que es el camino correcto si es que no las cosas van bien y eres feliz las cosas van mal y dices ¿por qué estoy haciendo esto? ¿será que me busco otro trabajo? y creo que también hay un montón de presión porque hay expectativas sobre ti ¿no? eres la líder de la organización ah eres una emprendedora social reconocida ah esta es una empresa de la que hay ciertas expectativas en la sociedad es una empresa de impacto no sé para mí personalmente eso ha sido uno de mis desafíos más grandes ¿no? ¿qué sientes que has hecho para cuidar de ti en ese camino? pues creo que la clave más grande es estar muy en contacto con la problemática y con las beneficiarias o los beneficiarios de tu modelo de negocio ¿no? o sea creo que algo que he tenido mucha suerte es que dentro de Someone Somewhere yo lidero el área de impacto social y sustentabilidad lo que hace que mi trabajo sí esté cercano a las comunidades cercano a las sanas y que yo pueda vivir en primera persona esa transformación que se está dando cosa que mis socios por ejemplo yo intento compartírselos muchísimo y a todo el equipo que trabaja en finanzas y en cadena de suministro y en materiales y cosas porque creo que en el día a día nos enfrentamos a 100 millones de retos y si no nos volvemos a conectar con el propósito es muy difícil pues afrontarlos y encontrar la fuerza y la energía ¿no? y ahora que decías esto de que ustedes se preguntaban de ojalá trabajara en un corporativo y ojalá no me importara yo siempre digo como qué admiración tan grande siento por los emprendedores que no son sociales o cuyo objetivo no es tan tangible porque no sé de dónde sacan esa fuerza ¿no? o sea no sé de dónde sacan la energía y cómo la hacen para no tirar la toalla porque cuando nosotros hemos estado en nuestras épocas más grises a punto de decir esto ya no va más nos conectamos con las personas regresamos y viajamos a las raíces de lo que creamos hablamos con las primeras artesanas con las que empezamos a trabajar y en ese momento todo vuelve a cobrar sentido y dices sí acá siguen ellas también trabajándole y echándole tantas ganas y esperando a que regreses cada vez con más trabajo ya no puedes echarte para atrás ¿no? o sea hay gente que te está esperando y hay hay condiciones mejores de vida que tú estás viendo entonces creo que es un poco la ventaja que tenemos los emprendedores sociales y por otra parte también el cada paso podernos asegurar que este beneficio que estamos generando no solo depende de nosotros ni de la subsistencia de nuestra empresa ¿no? y creo que nosotros diseñamos el modelo así desde un principio de que si el día de mañana Fátima se vuelve loca se deschaveta y deja de trabajar que eso no afecte a las comunidades con las que empezamos a trabajar o sea que cada día que pasemos ellas avancen también y ellos avancen de forma tal que puedan ser autogestivos ser independientes que todo el aprendizaje y que puedan capitalizar todo ese trabajo para que ellos y ellas tengan sus propias organizaciones y no dependan de nosotros y eso nos ayuda también para pues poder quitarnos un poco de presión ¿no? Eso es súper importante ¿no? Es un poco lo que decía Vania de co-crear también ¿no? Como como emprendedores sociales no generamos dependencias que no son buenas sino más bien somos espacios donde las personas con quienes trabajamos para quienes trabajamos puedan florecer ¿no? y ganar su propio su propio camino también y nosotros pues ser un impulso en ese camino que privilegio poder serlo pero no ser quien determina ¿no? o de quien se genera una dependencia ahí A ti te quiero hacer una pregunta parecida Vania porque claro yo creo que tú tienes este elemento como tú misma dices ¿no? de la danza de la conexión contigo misma que me da ese sentimiento de que claro estás como muy en sintonía ¿no? contigo y tus necesidades pero me imagino que también la tienes que haber pasado ruda en distintos momentos este ¿cómo ha sido eso para ti? ¿no? ¿qué has hecho en los momentos donde has dicho pucha estoy bien en conexión y la cosa no está bien ¿qué hago? Uf primero decirle a Fátima que admiración total y coincido totalmente con ella y creo que es importante resaltar estos dos puntos que ha dado ¿no? que es la conexión con el propósito es tan importante la razón por la que lo haces la razón por la que te estás moviendo y lo otro la independencia ¿no? en mi caso este ahí me criticaban me criticaban muchísimo me decían oye pero ¿por qué no hacen franquicias? ¿no? o sea siempre me han dicho o sea ¿por qué nunca franquiciaste? para que me entienda todo el contexto de uno se ha mantenido siempre de uno en la organización y se mantenía con escuelas de danza cuando yo empecé hace 20 años no existían escuelas de danza como las que fundamos entonces fue como un boom y esto reventó pero cada uno de los líderes muchos de los líderes se volvieron emprendedores empresarios hacen otras cosas pero muchos se volvieron increíbles empresarios en danza y crearon sus propias escuelas entonces hoy día la principal competencia de la escuela que supuestamente es la que genera los fondos son los propios líderes y yo me siento orgullosísima de eso porque hemos generado pues que el mercado y toda la industria de la danza que no existía en el Perú antes de que empecemos suba el nivel y escalemos entonces es de lo que me siento orgullosa pero entonces lo que le dije al equipo bueno tendremos que inventarnos otra fuente de sostenibilidad o sea hay que modificar el negocio y para adelante pero creo que la parte de la independencia y que no hay una dependencia a la organización sino que estás generando más bien ese valor per se y que estas personas pueden salir adelante creo que eso es súper importante pero sé por dónde vas Mariana así que voy a ir por ahí porque en mi caso para mí ha sido un viaje bien particular este porque yo me compenetré mucho con estos adolescentes ¿no? y empiezo con con adolescentes de 15 16 14 años y con en situaciones muy muy fuertes yo vengo de una realidad completamente distinta en donde he tenido una educación privada en donde he tenido todos los beneficios en donde he tenido una familia que me ha cuidado y cuando me enfrento a una realidad como la que viví porque me compenetré completamente de lleno me metí mucho llegó un punto en el que casi 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 no sobrevivo o sea y esto ya lo puedo contar pero fue un proceso muy duro muy difícil yo me compenetré demasiado ellos me decían madre ¿no? y era como una sensación de de no poder darme ni siquiera un minuto para mí porque todo lo tenía que hacer para que estas personas ellos y ellas salgan adelante era como que me había puesto el mundo encima ¿no? después me di cuenta y me di cuenta y dije o sea ahora ¿y tú quién te creías? o sea ¿qué? ¿no? o sea ¿qué tal nivel de ego? o sea ¿cómo qué? o sea tú eres la salvadora acá entonces fue como un proceso muy interesante y y y muy 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 poderoso también ¿no? o sea en el momento en el que matan a uno de los de los primeras o sea de los jóvenes muchos los jalaban las pandillas y era un ambiente muy complicado y cuando muere el primero para mí fue también devastador ¿no? este lo matan en una pandilla porque había decidido dejar el el programa y se convierte en uno de los líderes de una de las pandillas más bravas y fue un fracaso ¿no? o sea yo lo tomé como un fracaso pero fue un aprendizaje muy grande en cuanto no era mi fracaso él había tomado esa decisión ¿no? y fue como escúchame no no o sea nuevamente ¿qué te crees tú? ¿no? o sea no tan dura ¿no? pero pero fue un proceso entonces sí el cuidarse el cuidarnos el cuidarme ha sido un aprendizaje muy muy grande para mí muy grande además que soy obsesionada y si hago una cosa como los panamericanos créanme que se me cae el pelo y se me caen los dientes porque tiene que salir perfecto además soy perfeccionista y obsesa entonces todo eso lo he trabajado y tengo que agradecer sí tengo que agradecer al movimiento ¿no? entonces nuevamente la consecuencia si yo estoy transformando a través de la danza del movimiento del cuerpo ¿qué estoy haciendo por mí? entonces hace en realidad hace cinco años empecé un proceso muy potente que ahora ya lo lo aplico a otras personas pero conmigo que me cambió la perspectiva de todo ¿no? y hoy día dedico mucho tiempo a mí dedico mucho tiempo a mi familia a las personas a las personas que quiero necesito alimentarme si no me alimento no le voy a dar a nadie si no me nutro no le voy a dar a nada a nadie y la verdad es que eso lo tengo como un pilar y si alguien no quiere ayudarse entonces uno llega hasta acá pero ese es ese es el límite uno se pone ese límite y no tengo que resolver la vida de esa persona entonces eso fue suena muy fácil cuando se dice pero en el momento que te metes en el meollo y sé que me entienden es a veces difícil hacer esa diferencia y poner un pare ¿no? y decir stop hasta acá y más cuando tienes una familia entonces y ya tienes tu propia familia entonces creo que hay límites y me ha ayudado mucho horarios mucha disciplina y firmeza y aprender a decir que no sí totalmente ¿no? y eso eso te escuchaba y pensaba creo que cuando uno emprende se vive muchísimo pero en otros espacios también ¿no? muchas veces las mujeres tenemos esta carga de sostener de ser la que acompaña de ser la que está ahí de ser la que está siempre ahí ¿no? y en ese proceso es bien fácil que las otras cosas vayan aplastando el yo ¿no? y dejemos de lado ese autocuidado que es tan importante e incluso poder decir con seguridad y confianza lo que tocas de decir dedico un montón de tiempo a mí eso es algo que no es tan fácil de decir incluso de aceptar oye ¿sabes qué? sí porque es mi prioridad porque es lo que me permite estar bien para todo lo demás pero la sociedad te ve eso como con recelo ¿no? que dedico un montón de tiempo ahí no está dedicando las 12 horas del día a su trabajo a su emprendimiento a sacar las cosas adelante y qué importante demostrar que que realmente la otra forma no es sostenible ¿no? no es sostenible terminamos pagando nosotras las consecuencias así que gracias por compartir eso creo que es un mensaje bien importante para todas ¿no? emprendamos o no emprendamos en nuestras carreras dedicarnos ese tiempo es fundamental y también conecto mucho con lo otro que dijiste ¿no? yo creo que es esta destrucción del ego ¿no? de siempre encontrar ese balance entre me tengo que sentir capaz de ciertas cosas porque eso es lo que me motiva y me hace sentir que lo puedo lograr ¿no? si no siento que lo puedo lograr pues ni siquiera empiezo ¿no? entonces para comenzar un nuevo proyecto para emprender algo nuevo hay un cierto nivel de oye yo creo que puedo pero no caer en él haz que yo soy la que tiene ¿no? la única posible que puede sacar que puede eso que puede cambiar el mundo y a veces si se nos da ese mensaje ¿no? de tú puedes cambiar el mundo nadie cambia el mundo sola y nadie cambia la vida de otras personas tampoco yo eso también lo aprendí mucho en laboratoria nosotros ponemos oportunidades y es una maravilla poder hacerlo pero la agencia es de cada una ¿no? nadie tiene agencia sobre otro no debería ¿no? cada quien tiene su agencia y más bien como creamos espacios y emprendimientos que más bien acompañen a las personas a desarrollar y fortalecer su agencia que creo que es lo que lo que al final es lo más poderoso de todos para que podamos vivir esa vida que queremos antes de abrirlo vayan pensando sus preguntas chicas porque quiero abrirlo a todas también por ahí nos van dejando un par pero también pueden ir levantando su mano pero pensando también en quienes están acá ¿no? yo creo que la mayoría de las que nos acompañan hoy no necesariamente son emprendedoras probablemente la mayoría tiene un trabajo regular en algún otro tipo de organización de repente algunas son de una organización social muchas en el mundo corporativo tradicional pero pero muchas yo creo que por eso están acá tenemos un deseo de hacer trabajo que de alguna manera tenga un impacto positivo en el mundo en un cierto entorno ¿no? y y creo que esa sensación de yo 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 por ejemplo que soy mentora en laboratorio en muchas de mis mentorías converso con mujeres que me dicen tengo ganas de hacer algo ¿no? quiero devolver de alguna forma yo crecí me fue bien de repente veo el entorno donde nací donde la gente con la que crecí no le ha ido tan bien como a mí ¿qué hago? entonces quería tener su perspectiva en eso ¿no? de en qué consejos tienen qué miradas tienen porque no todo el mundo necesariamente se puede lanzar a emprender con impacto el sector de impacto social tampoco es un gran empleador digamos que no es que abunden los emprendimientos de impacto social increíbles que pueden contratar a un montón de personas y pagar súper buenos sueldos ojalá digamos es un día pero hoy no es la realidad entonces ¿qué les aconsejarían a aquellas que tienen un poquito ese deseo de ver cómo con su carrera hacen un espacio para tener un impacto positivo en un cierto entorno comunidad o contexto? pues igual y tomo el micrófono acá porque es un tema que me apasiona y creo que y para contestar la pregunta que surgió en el chat de cómo encontrar el propósito cómo saber por dónde empezar yo pienso que tu propósito está en donde ves la contraparte y repito en donde está esto que te duele o sea hay a quienes nos duele profundamente la pobreza hay a quienes les duelen los temas de violencia de género hay quien les duele el tema de salud hay el que le duele o sea problemáticas sociales en nuestra región hay para aventar para arriba entonces tienen que encontrar cuál es la que a ustedes les afecta más y buscar cómo sin tener que crear desde el día uno un modelo de negocios a prueba de balas y tener todo controlado y pensar que de la noche a la mañana en seis meses van a cambiar vidas y tal es buscar cómo se suman a proyectos que ya existen hoy para aprender para ver qué se siente a qué saben cómo pueden contribuir y en una de esas deciden crecer dentro de esa organización en la que a lo mejor empezaron dedicándole poquito tiempo etcétera o toman ideas o aprendizajes de personas que ya llevan intentando contribuir a esa problemática durante mucho tiempo y entonces ya se sienten con las herramientas de lanzar su emprendimiento su propio proyecto y algo algo que es muy importante en temas de emprendimiento social es saber que ninguna vida se transforma de un día para otro y ni ese debe de ser el objetivo entonces muchas veces y esto lo digamos que se usa mucho en el mundo corporativo de que queremos métricas gigantescas queremos hablar de millones de vidas cientos de comunidades decenas de países y la verdad es que es bien difícil lograr eso y tener eso de objetivo desde el día uno o sea si tienen si puede ser que sea una problemática lo suficientemente grande como en nuestro caso que les hablaba de los 300 millones de artesanos como para saber de qué tamaño tiene que ser tu solución pero no quiere decir que esa solución la vayas a encontrar mañana ni en 5 años ni en 10 o sea si va a ser tu propósito de vida tienes que saber que con que vayas avanzando poco a poco y que vayas viendo cierta transformación en una población pequeña eso tiene muchísimo más impacto no solo por lo que generas en esa población sino por la historia que cuentas atrás y lo que decía Vania o sea de todas las personas que creen que no es posible o todas las personas que no se quieren arriesgar porque nadie nunca lo ha hecho antes o porque a mí si me saldría sin nadie cuando nosotros empezamos a lograr pequeños hitos y los comunicamos eso le da mucha esperanza también a otras emprendedoras y otros emprendedores que vienen atrás que dicen bueno si ella es una hija de vecina y pudo yo también podría ¿no? y entonces es mucho lo que nos gusta a nosotros compartir o sea mis socios y yo empezamos en tercer semestre de la carrera sin un peso vendiendo envazares diseñando nosotros robándonos camisas de nuestros papás para pegarles bordados y así fuimos creciendo y no es que hayamos descubierto el hilo negro de nada ni que encontramos un modelo de negocios que nunca se le había ocurrido a alguien sino más bien es que tenemos muy claro un propósito y llevamos muchos años trabajando enfocados en resolver esa problemática y ahí vamos ¿no? entonces creo que también algo que generamos mucho como emprendedores sociales es empatía con saber que nada en el mundo de emprendimiento en ninguna industria en ningún sector es fácil y muchas veces recibimos y como dice Bania pues críticas de muchos lugares cuestionamientos de muchos sectores desde las personas beneficiarias hasta las personas que podrían invertir o posibles clientes y siempre son dudas y cuestionamientos y todo que te hacen crecer sin duda pero también te ayudan a generar mucha empatía en las cosas que tú antes cuestionabas mucho ¿no? entonces creo que ese nivel de empatía es lo que te hace como que navegar ir viendo pequeños logros y también poderte dar esos apapachos de bueno me equivoqué aquí tomé esta mala decisión es verdad pero la intención es buena y voy a construir y la próxima vez que salga a la calle a vender esto lo voy a vender mejor ¿no? entonces creo que esos serían mis consejos empezar chiquito pronto y probar bueno de mi lado súper súper de acuerdo con Fátima yo me mandé a ponerles este video de YouTube este TED de Adam Leipzig que es muy gracioso porque te dice ¿quieres encontrar tu propósito personal? te doy cinco minutos en cinco minutos vas a encontrar tu propósito personal pero lo divertido de esto es que la pregunta clave para mí de sus cinco preguntas porque son cinco preguntas véanlo porque es un TED es muy rápido la pregunta clave es ¿qué amas hacer? ¿no? entonces cuando te preguntan oye ¿tú qué amas hacer? o sea ¿qué te gusta hacer? entonces a mí cuando me hicieron esa pregunta fue no pues no no vamos a hacer un montón de cosas o sea no me hagas con eso ¿no? o sea vamos a hacer un montón de cosas a ver ¿no? redúcela entonces claro cuando te dicen pero ¿en qué realmente te sientes buena? ¿en qué sientes que puedes contribuir? ¿en dónde sientes que está ese súper poder del cual hablaba Fátima al inicio ¿no? ¿dónde sientes que tienes que tienes un don? o sea ¿en qué sientes que puedes enseñar por ejemplo? ¿no? entonces por ahí entonces claro es tricky porque dices ya pero oye estoy en una empresa ahorita ¿no? mi prioridad es como no puedo salir de la empresa y tal pero sí puedes ir en paralelo ¿no? sí puedes ir en paralelo y ir descubriendo ciertas cosas no les voy a decir como ya láncese ¿no? bota la chamba y no no porque Mariana me dice ¿para qué te invité acá? me estás haciendo la anarquía no no se trata de eso pero sí se trata de estar invirtiendo en nosotras y en poder entender realmente qué es lo que queremos y qué nos mueve una vez que tienes eso claro entonces ya viene la parte de ok viene la chamba de cómo voy a ejecutar de cómo voy y das baby steps es lo que decía Fátima el mejor consejo es los baby steps no te mandes a como ya la corporación quiero esto quiero lo otro hay ejercicio que hago en mi curso tengo un curso que me inventé en pandemia que casi me vuelvo loca entonces desarrollé este curso en donde claro dije voy a aplicar todo acá ¿no? y uno uno que hago en propósito que es la visión que es este chakra de acá es en donde realmente uso present theater que es una técnica de Otto Scharmer de teoría U que usan mucho esto para teoría U y es poder visualizar el sueño pero no te sirve de nada visualizar ese sueño eso que quieres si no lo sientes lo tienes que traer a presente y tienes que sentirlo sentirlo hazlo sentirlo o sea lo estoy sintiendo y siento vibro mi cuerpo lo está sintiendo lo está sintiendo si lo sientes y lo visualizas y cierras los ojos y realmente puedes describir exactamente que estás mirando y cómo lo ves y en dónde te ves no tiene que ser tanto detalle simplemente ¿dónde te ves? ¿dónde te ves? dando una charla siendo oradora no sé transformando la vida de gente aquí allá o simplemente tal vez como una súper corporativa lo que fuera que tienes en la cabeza tú tienes que imaginar porque esto es poderosísimo pero es poderosísimo cuando lo vinculamos a las emociones por eso es que ahora el arte está tan de moda todo el mundo habla del arte para transformación yo digo hace 20 años a nadie le da bola pero ahora todo el mundo del arte para transformación sí porque aplicas la emoción en esa transformación y ahí es el poder entonces si puedo dar un consejo es ese es poder conectar con eso que realmente amamos y en qué me siento buena en qué siento realmente que puedo puedo ejecutar o sea que me siento confiada y lo otro es es baby steps les cuento algo muy personal hoy día o sea yo yo ya ya cumplí o sea yo ya hice una chamba yo ya ya está de uno ya está eso ya corre ya funciona ya este año se transfiere al estado y check o sea contribuí y ahora qué entonces yo estoy pasando un proceso súper fuerte de y ahora qué tengo 45 años y digo joder qué viene qué viene y he tenido crisis así como Dios Dios qué voy a hacer qué voy a hacer no no flaca no tienes que hacer nada quédate quédate sin hacer quédate sin hacer el cerebro funciona y se crea cuando no haces cuando no haces entonces es increíble bueno resulta que me empecé a obsesionar porque yo estudié un poco neurociencia hace unos años y ahora quiero estudiar todo neurociencia me quiero meter en neurociencia voy a terminar siendo neurocientífica ya me vi ¿no? unos años pero sabe Dios y por ahí irá no tengo idea qué va a pasar conmigo de acá cinco años pero lo voy a ir descubriendo pero escuchándome entonces lo mejor que les puedo decir es eso todo el tiempo escuchémonos démosle el tiempo a esa tensión plena al poder estar con nosotras y poder realmente escuchar lo que el corazón te está queriendo decir eso me encanta me encanta gracias ya te voy a escribir para un café para discutir ideas ideas de futuro y yo quería decir una cosa más que es algo que yo he aprendido en el último año y es que claro yo diez años digamos trabajando en el bootcamp de laboratoria ¿no? que era algo muy 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 de impacto social y y por mucho tiempo yo sentía que eso era lo único que yo podía hacer ¿no? que tenía este llamado de trabajar en un impacto social vinculado a un cambio de realidad económica eso era lo que a mí me motivaba ¿cómo cómo puedo ser parte de que más mujeres que estén en una realidad económica que no es buena la transformen a una buena ¿no? porque con eso cambia tu vida y tu entorno y pensaba que lo que sea que hiciera tenía que ser eso y cuando ya yo sentía que mi ciclo en laboratoria ya yo también dije ¿sabes qué? check he estado acá diez años me siento orgullosísima esto ya continúa sin mí ya no me requiere y me toca mi otra etapa este empecé a pensar justamente ¿no? uy tiene que ser algo así y nos pusimos a pensar que queríamos desarrollar un nuevo producto y ese nuevo producto hoy es Laboratoria Plus que es un producto que por supuesto que tiene impacto estamos trabajando para que más mujeres podamos crecer a roles de liderazgo pero no es el mismo impacto social ¿no? quienes son membres de Laboratoria Plus somos todas mujeres profesionales que ya tenemos varios años de carrera que tenemos miles de desafíos pero en general tenemos vidas buenas ¿no? y se viene el paso de ya como lo vi más visibilidad a mi trabajo como generamos más equidad en el mundo laboral y yo estaba al comienzo debo confesar un poco dubitativa de ¿será que acá voy a encontrar como que esa misma pasión porque ya no tiene el elemento tan social? y para mí ha sido una sorpresa lindísima encontrar que me puedo sentir muy apasionada por un trabajo de otra manera o sea por ejemplo en Laboratoria Plus he encontrado una motivación y un propósito muy grande de construir por primera vez un producto basado en tecnología de armar una comunidad de trabajar con un gran equipo de hacer algo bien ¿no? de darle vida a una idea de ser o a crecerla armarla iterarla y me ha abierto los ojos en ese sentido a pensar que oye de repente yo pensaba que toda mi vida tenía que hacer esto o social o social o no es nada y no ¿no? y de hecho ahora pienso en mi futuro y digo la verdad que de repente sí podría ser cualquier otra cosa mientras sea trabajo que me llene el corazón que me hace sentir bien donde siento que mi talento lo estoy poniendo al servicio de algo más y esto lo digo para que todas las que tal vez están no sé trabajando en un banco o en una telco o en un retailer y dicen ¿dónde está el impacto en mi vida? tampoco sientan que es todo o nada o sea en tu trabajo si tú trabajas diseñando el app de una retailer estoy segura que puedes encontrar cosas hermosas de impacto en tus usuarios finales en cómo inspiras a tu equipo en la motivación de aprender cosas nuevas todo el tiempo y en general en tu vida y en tu entorno ¿no? entonces yo hoy veo el impacto como algo mucho más como mucho más gris de alguna forma ¿no? ya no es blanco y negro como era antes y eso me ha aliviado y también me ha quitado presión y me ha hecho bien entonces quería compartirlo también Gracias Mariana y solo para sumar a eso rapidísimo yo creo que cualquier trabajo en el que interactúes con otra persona puede ser un trabajo social ¿no? o sea sea lo que sea la industria sea lo que sea el sector cuando interactúas con más personas de tu equipo de tu empresa tienes clientes o tienes usuarios tienes eso es un trabajo que puede generar impacto social sin duda y yo he ido a las etapas en Someone Somewhere en las que he estado mucho más involucrada en temas de recursos humanos y he encontrado ahí también mi pasión y eso podría ser recursos humanos de cualquier empresa no tiene que ser de una empresa social y he disfrutado muchísimo y he visto el impacto que podemos causar en nuestros colaboradores creando una buena cultura escuchando dando correctas metodologías para dar un buen feedback encontrando la vida y carrera y el propósito de las personas en su entorno profesional etcétera comunidad que esté de alguna forma vulnerable sino cualquier trabajo puede generar ese impacto en la sociedad y totalmente de acuerdo gracias por eso Fátima chicas estamos cortas de tiempo pero no quiero dejar de abrir al menos para dos preguntitas lo que sí les voy a pedir que levanten su mano para que las puedan hacer porque creo que así es más bonito nos vamos a quedar cortas para hacer que hay un montón en el chat pero si quieren levantar su mano y ahí nos da chance de al menos unas dos Gabriela si quieres vamos contigo genial gracias si me gustaría hacerlas en el chat igual es como como lograron ustedes entender o saber cómo querían transmitir su mensaje porque lo que les comentaba o sea lo que ustedes quieren realmente es ese cambio de vida en la sociedad en las mujeres en los adolescentes pero lo que ofrecen a la par es bootcamp danza y productos artesanales entonces cómo transmiten ese mensaje ese verdadero esa verdadera comunicación que las mueve para el tipo de industria en donde se están desenvolviendo quien quiere darle a ese yo puedo empezar yo puedo empezar con una anécdota en realidad cuando 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 yo tengo el impacto este al inicio que conozco este grupo de adolescentes que están en calle ellos están haciendo acrobacias y yo soy Belenina Clásica mi formación es Belenina Clásica y cuando yo los encuentro yo estoy de vacaciones acá en Lima y yo estaba acá por un mes y yo estaba bailando danza neoclásica en Irlanda o sea en cómo me comunico ¿me entiendes? además de 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 la postura insoportable que ya tenemos en las bebidas clásicas ¿no? o sea como que nos creemos lo máximo ¿no? porque como andamos así con el moñete con el leotard ¿no? porque además yo iba a entrenar y los encuentro yo así en este este look entonces siempre cuento eso porque es muy gracioso entonces yo digo olvídame me va a discriminar o sea ¿no? la niña pituca bailarinita acá no la queremos saber pero ni o sea ¿qué hablas? ¿no? y así fue ¿no? pero claro lo que yo pensé fue ok ¿con qué lenguaje me puedo acercar? ¿no? o sea ¿qué es lo que es lo que están dándome ellos? o sea ¿qué estoy percibiendo? están en calle están haciendo acrobacias dije ¿cuál es la música y qué look están teniendo? estaban vestidos como gringos esa es la verdad ¿no? lo que pasaba en el Perú hace tiempo y pasa en muchas de nuestras realidades en Latinoamérica es que quieren ser gringos entonces estaban vestidos como rapero gringo entonces dije ah estos están vestidos como raperos gringos quieren hip hop ok vamos a darles hip hop ¿no? yo no entré a entrar con danza con tempo no 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 yo entré al hip hop y al breaking al break dance yo de eso no sabía nada ¿entiendes? nada pero me puse mi gorra me puse mi gorra y me puse había tomado algunos cursos obviamente sí sabía pero no sabía a nivel profesional y ahí fue que traigo a coreógrafos internacionales de hip hop para poder tener un link pero el coreógrafo que traje que me fui así es una antécdota muy graciosa también pero que traje busqué que haya empezado en calle ¿me dejo entender? o sea busqué que haya que sea famoso ahora justo acababa de terminar la gira con con Miguel Bosé este coreógrafo este que en ese momento no sabía cómo le iba a pagar pero le dije sí yo te pago estas cosas pues de emprendimiento ¿no? que uno hace y pero fue clave y lo menciono así porque fue clave el poder mirar el lenguaje y no llegar como bailina clásica sino decir en qué están ¿no? y qué es lo que están buscando y bueno luego ya el hip hop lo transformamos a un hip hop fusión con Perú y empezó todo este tema de identidad y de amor propio y de oye vamos a rescatar nuestro nuestro folklore y ya eso fue después pero tuve que traer lo gringo para llegar a ellos tuve que traer al gringo del Harlem el que había estado en calle el que había sido medio maleante que se transformó ese a ese brother que hoy día era el coreógrafo de Miguel Bosé de Britney a ese llegó acá y él conectó y yo conecté y conectamos todos y así fue entonces cuando me preguntan cómo nos comunicó cómo llegó esa comunicación es empatía al 100% es sacarte los zapatos tuyos y ponerte en el zapato del otro al 100% no pensar cómo tú quieres comunicar sino qué es lo cuál va a ser la forma más más real para poder limpiar ese canal me encanta gracias Dania Wendy hola ¿cómo están? gracias por el pase Mariana bueno mi pregunta va enfocada al tema de financiamiento porque creo que cuando empezamos con temas de emprendimiento social lo que más cuesta es encontrar un modelo de negocio sostenible incluso bueno en mi caso empezamos con donaciones a la primera te donan a la segunda te donan a la tercera ya no sabes que existe ya te bloquean entonces yo sé que ustedes tienen un muy buen networking y que de pronto por ahí se apalancaron con algunas empresas pero que nos recomiendan a a personas normales no 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 tan conocidas que recién estamos empezando en este mundo y que necesitamos pues ese primer capital semilla o esa confianza en los inversionistas incluso que a veces no le ven potencial a nuestro modelo social para empezar a escalar nuestro nuestro emprendimiento pues esa es una muy buena pregunta porque yo creo que al menos Bania, Mariana y yo creo que somos personas normales también como decía hace ratito nosotros bueno en Someone Somewhere empezamos como estudiantes de universidad sin un peso prevendiendo los productos que queríamos hacer íbamos con nuestros papás amigos tíos y todo el que se dejara le vendíamos una camisa nos la prepagaban y tres meses después regresábamos con ella y es cosa de saber vender tu misión saber vender tu propósito creer tú primero que nadie creer que lo que estás haciendo genera un impacto positivo y poderlo sustentar de alguna manera y también estando muy abierta al feedback que la contraparte te dé y eso creo que es algo que a nosotros nos ha hecho crecer muchísimo desde las primeras rondas de inversión que levantamos era cuando llegábamos a picharle a inversionistas y los inversionistas nos cuestionaban todo pues aprendes mucho ahí porque sí puede ser que la idea inicial que tengas tenga muchas áreas de oportunidad o no vaya a tener éxito comercial o no hayas considerado alguna eventualidad que puede pasar entonces creo que esa oportunidad de venderle tu idea a alguien más además de traer de vuelta recursos económicos también trae de vuelta mucho aprendizaje entonces en nuestro caso fue totalmente participar en concursos en convocatorias bajar recursos del gobierno de emprendimiento o sea lo probamos todo e hicimos campañas de crowdfunding bajamos rondas de inversión en etapas ya un poquito más avanzadas y pues es probar y conectar con personas que sean afines a la problemática social que quieres resolver y sustentar bien tu modelo de negocio muchas gracias Fátima última repreguntita ya América última y ahí cerramos gracias hola ¿me escuchan? escuchamos sí perfecto bueno yo la dejé también en el chat pero igual la comparto con ustedes recientemente bueno yo estaba trabajando en una en una non-profit y era muy feliz durante un año y medio fui muy feliz sin embargo por razones externas a mí pues ya no estoy trabajando en ese emprendimiento entonces bueno no emprendimiento sino non-profit y estaba muy alineada con mi propósito con el impacto que yo quería generar y ahora estoy viviendo un duelo porque como lo menciona María hace rato pues allá afuera encontrar empresas o emprendimientos sociales es difícil no está como tan abierto en ese mercado o esas oportunidades así que pues me gustaría saber qué consejo podrían darme para vivir este duelo de manera más o menos pesada América ¿cómo estás? quiero quiero entender o sea no sé si alguien quisiera comentar pero quiero quiero entender creo que he perdido la señal porque entendí que estás viviendo un duelo porque has cerrado un emprendimiento social ¿no? en este momento no estaba trabajando en una non-profit pero ya no ya no a partir de hace unos meses dejé de trabajar y estoy ahora pues en búsqueda ¿no? de nuevas oportunidades y estoy pues encontrándome con estas barreras ¿no? de que no es tan fácil encontrar trabajo en emprendimientos sociales o en non-profits o en empresas que estén buscando generar un impacto entonces eso como buscaba un consejo de parte de ustedes ¿cómo transitar esta pues esta etapa de una manera más fácil? Lo que yo voy a decir es tal vez algo muy muy conocido ¿no? pero yo siento que cada situación difícil o cada momento difícil me ha dado los mayores aprendizajes que tengo hoy día no sé si coinciden conmigo pero en el momento no lo sientes así pero luego miras para ese momento y es tal cual es así entonces sé que no debes estar pasándola bien pero que sea un momento de mucha introspección en donde realmente evalúes realmente lo que quieres ¿no? y hacia dónde quieres ir tal vez estás como repitiendo y pensando que lo que hiciste fue y tal vez va por otro lado ¿no? y tal vez es algo nuevo y tal vez no va por ahí sino es una versión distinta o tal vez quien sabe es tu momento de emprender entonces eso solo lo vas a contestar tú pero validándote a ti ¿sí? validando y validando lo que tú realmente sueñas con hacer el problema es que nos limitamos muchísimo 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 todo el tiempo estamos limitándonos por creencias que tenemos desde muy niñas ¿no? de no no se puede no no vas a poder no mejor quédate acá mejor si ya sabes esto mejor quédate ahí ¿no? y no somos conscientes del nivel de plasticidad que tenemos acá de las capacidades tan infinitas que tenemos entonces creo que mi consejo es ese mi consejo es sal de la caja ¿no? un ratito aunque sea permítete salir de la caja y mirar otras cosas tal vez otro lugar tal vez algo que nunca hubieses hecho hazlo y de pronto algo va a salir ahí así así surge ¿no? así pasan las cosas y te lo digo de propia experiencia y en un momento he estado como uy no acá locochón o sea yo no sé qué va a pasar esto no tira para bien y de pronto es como y aparecen cosas que me prende ¿no? y tal vez va por ahí investigas un poquito más es así pero es es mirar aprovecha para eso y a veces hay que navegar esos momentos duros ¿no? hay que pasar por ellos no hay otra pero siempre con con ese con ese optimismo que pues del otro lado miraremos para atrás y entenderemos por qué pasó creo que eso es lo que hay que tratar de sostenernos y aferrarnos a eso y mirar nuestras propias historias de vida desde un ángulo así ¿no? positivo de al final bueno pasó esto pero confío en que va a ser para mejor a pesar del dolor del momento bueno chicas ahora sí ya nos hemos pasado unos minutitos no quiero quitarles más tiempo les quiero agradecer enormemente ha sido hermoso el espacio creo que por ahí muchas han estado agradeciendo también es siempre una inspiración escucharlas a mí creo que cuando yo pienso en qué me hace feliz me hace feliz escuchar a mujeres como ustedes ¿no? ser sencillas cercanas que realmente han ido han perseguido han aprendido que no tienen miedo de decir lo que no funciona lo que sí funciona lo difícil que han pasado y creo que es una inspiración para todas nosotras hoy o sea que mil gracias por darnos su tiempo y gracias a todas chicas por conectarse también un abrazo muy muy grande para todas gracias a ti Mariana por este espacio gracias 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 Fátima un lindo gracias que gusto conocerlas a todas bye bye gracias gracias gracias